¡Suscríbete al canal! Hitchcock me ofreció un papel. ¿Te planteaste aceptarlo? Lo he hecho en falta. Puedo ser esposa y madre y desempeñar dos tareas sin que a la gente le moleste demasiado, ¿no cree? ¿Y el príncipe? ¿Y el príncipe? El príncipe me apoya en todo. Ray jamás aceptará la idea de que su princesa vuelva al cine y lo sabes, ¿verdad, Gracie? No sé, con él todo es política. Señor presidente, ya le he ofrecido nuestra lealtad. ¿Para que todo Mónaco pague impuestos? Esto no es una negociación, es extorsión. ¿Has pensado que de Gaulle busca una excusa para apoderarse de Mónaco, aunque eso suponga volverte a ti en mi contra? ¡No digas nada! ¡No! Porque todo lo que dices tiene consecuencias. No sé cómo voy a seguir viviendo con él, no sé cómo voy a pasar el resto de mi vida en este lugar en el que no puedo ser yo misma. ¿Y quién eres? Hola, mamá. No estarás pensando seriamente en volver, ¿verdad? Ya has dejado de ser actriz. Todo lo que hago o digo está mal. Todo. ¿Por qué estás aquí aún, Grace? Porque aún te quiero. Va a reunirse con un detective privado francés. La familia es lo único que importa. ¿Qué te ha prometido de Gaulle para que vendas la tuya? Mami, ¿por qué lloras? Si quieres que tu familia sobreviva, tienes que darles un ideal que puedan proteger. Y tienes que hacerlo tú sola.